La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 174 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. Del 15 al 18 de octubre se realizó en la Arquidiócesis Angelopolitana la XVI Asamblea Diocesana de Pastoral, en la que participaron sacerdotes laicos religiosas, el obispo auxiliar Monseñor Tomás López y el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, enriqueciéndose unos a otros con las experiencias pastorales vividas en las diferentes zonas en las que ejercen su ministerio o apostolado. Tuvo como objetivo principal repensar y relanzar la acción evangelizadora, pues es una tarea permanente que la Iglesia ha de realizar para mantenerse fiel a su vocación y misión. Después de dos años de realizarse de manera virtual, se llevó a cabo con gran éxito el XVIII Congreso Internacional de la Divina Misericordia, el cual fue presencial y tuvo lugar en el Centro de Convenciones Puebla. Se contó con la participación de ponentes como el padre Daniel Dante Agüero, procedente de Argentina, el señor Luis Rodríguez, el director diocesano del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, el padre Paulo Carvajal Ramos, de Monseñor Eugenio Lira Rú García, Obispo de Matamoros, y del Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. El pasado 15 de octubre, en el marco de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, se llevó a cabo el Rosario Mensual de Hombres, en el que, además de pedir por la patria, la familia, la paz mundial y la vida, se ora también por las necesidades e intenciones de los participantes. El Rosario de Hombres se realiza el tercer sábado de cada mes a las 5 de la tarde en el atrio de la Catedral. Con gran entusiasmo, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, Colonia Popular Coatepec, está celebrando los 43 años de fundación de la parroquia. Iniciaron los festejos con un novenario y diferentes actividades para dar gracias a Dios por el don de la misma. Los grupos de apostolado, que trabajan siempre unidos, realizaron también una kermes para apoyar a la parroquia. Por tal motivo, el párroco Gustavo Cruz agradeció a todos los grupos y capillas por su esfuerzo, entusiasmo y entrega generosa, pero sobre todo por la unidad, alegría, convivencia y fraternidad con la que trabajan y de esta manera caminan juntos en armonía y en sinodalidad. La Fundación de Beneficencia Cáritas de Puebla informa que no está realizando ninguna rifa ni sorteo de algún tipo. Advierten a la sociedad a no caer en engaños ni fraudes. Con motivo de la próxima fiesta de San Judas Tadeo, la parroquia dedicada a este santo, que se ubica en la prolongación de la 16 de septiembre, número 13121, Colonia Amplación Guadalupe, nos comparte su programa de misas, las cuales se celebrarán a las 8 y 10 de la mañana. La misa solemne será a la 1 de la tarde y posteriormente a las 5 y 7 de la tarde. Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, con presencia en 68 países, atienden a las personas más vulnerables y abandonadas. Están en Puebla desde hace varios años y nos invitan a participar en su próximo taller de formación humana en un horario de 10 de la mañana a 12 del día, el sábado 29 de octubre, con el tema Aprendiendo a decir adiós a mis seres queridos. Las monjas dominicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima están elaborando y ofreciendo deliciosas hojaldras y pan de sal. Además, comprando sus productos, las apoyan en el sostenimiento del monasterio y de ellas mismas, especialmente de las monjas ancianas. Y puede realizar su compra en el mismo convento o llamar a los números 2222 45 94 96. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.